¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Imágenes del último partido de la jornada 32 que se jugó entre Arsenal y Newcastle en la Premier League. Allí ganaron los Gunners 2-0, el primero gol de Ramsey y el segundo tras una gran asistencia de cabeza de Awameyang, anotado por Alexandre Lacazette. Arrancó la jornada número 33 con revés para los Rojos de Manchester. Iniciaron ganando con el primer gol oficial de McTominay, nueve minutos después de Ogo Jota empató tras la asistencia de Raúl Jiménez. Ashley Young salió expulsado por doble amarilla y al 77 gol en contra de Smalling. 2-1 perdió el United y vemos la tabla con esa candente lucha por puestos a Champions. Los Diablos Rojos ahora siguen con las mismas unidades del Tottenham, pero con un partido más que el próximo martes los Spurs jugarán. En el otro partido jugado de esta, la fecha número 33, el Watford venció 4-1 al Fulham en esa lucha por el séptimo puesto. ¿Pero por qué habría que luchar por un séptimo puesto en la Premier? Pues el equipo que finalice en esta casilla aún tiene opciones de ir a Europa League y hay dos formas de que esto pase. La primera es si un equipo inglés queda campeón de la Champions y la segunda si el City es campeón de la FA Cup. Recordemos que el sábado iniciarán las semifinales de la FA con los partidos entre City Brighton y Watford Wolverhampton. Hasta ahora con seguridad, puestos de Champions para los dos primeros de la tabla. Después de ellos y hasta el sexto tienen seguro cupo a copas europeas. Además, definidos los puestos de descenso para el Fulham y el Huddersfield, mientras que aún falta por decidirse el tercer descendido que aún tiene varios equipos opcionados para caer allí. Pasamos a la liga y vamos primero con el partido que tenía el segundo en la tabla enfrentando al Girona. El juego se encaminaba hacia un frío empate 0-0, pero Godín anotó de cabeza al minuto 76. Para confirmar la victoria no podía ser otro más que él, Antoine al minuto 94 de Vaselina decretó el 2-0 y el Atlético. Luego de ello, con los ojos puestos en el Estadio de la Cerámica porque jugaba al Barcelona contra el Villarreal. Nómina mixta para el Barça de Valverde que dejó a Piqué y Messi en la banca. Al minuto 12, Coutinho marcó para el equipo catalán y cuatro minutos después, Malcom ponía el marcador 2-0 en 16 minutos. Sin embargo, llegó la reacción del submarino amarillo al 23 Chucuese, al 50 Cambi y al 62 Iborra para la remontada parcial. Al 61 había entrado Leo Messi, al 74 entró Carlos Baca y seis minutos después colocaba el que parecía ser la sentencia definitiva. Al 86 expulsión en el Villarreal y al 90 peligro de gol porque Messi se paraba al frente del balón para cobrar de tiro libre. El rosarino convirtió, se dieron tres minutos de reposición y en la última jugada le quedó un balón al pistolero. Remató y empate agónico para el Barcelona 4-4. El Atlético empieza a soñar con dos puntos que recorta, ahora está a ocho puntos de distancia debajo del Barcelona y a falta de ocho fechas. Trascendental partido para los colchoneros, el que jugarán precisamente contra el Barça el próximo sábado en el Camp Nou. Para ustedes, aún está abierta la liga, aún perdiendo el Blaugrana el sábado, quedará por encima del Atlético por cinco puntos y a falta de siete fechas. Pueden opinar abajo en los comentarios. Además, en el otro partido jugado el día de hoy, el Getafe, que lucha por un Copa Champions, empató uno por uno en su visita al español. Además, se jugó en la Serie A y ya lo advertíamos en el video anterior. La lucha en el campeonato italiano es por los puestos de Champions y la Europa League, teniendo en cuenta la tendencia de los equipos de Milán, que en las últimas fechas va en descenso. Pues el Milan, precisamente, en el San Siro enfrentó al Udinese y apenas le alcanzó para el empate a un gol. Desde luego, marcó para el local el goleador Christophe Piatek. Sin Paulo Dybala lesionado el día sábado y con una contractura muscular leve, según informó la Juventus, el bianconero enfrentó hoy al Cagliari y lo venció como visitante 2-0. Gol de Bonucci al 22 y del de 19 años de edad Moise Kehn, quien fue víctima de actos racistas por parte de la hinchada local y por ello lo celebró directamente hacia la grada de donde provenían tales actos. En la Copa de Alemania clasificaron hoy a semifinales el Hamburg, que derrotó 2-0 al Paderborn, y el Leipzig, que venció 2-1 al Augsburgo, con los goles de Timo Werner y Halstenberg en el último minuto de la largue y de tiro penal. Mañana será el turno del Bayern, como lo vemos en la parte baja del video. También por Copa, pero en Francia, fue eliminado el Olympique de Lyon frente al Rennes con un 3-2 en contra. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!